Bueno, buenas tardes. Evidentemente, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y por el interés que se está provocando en Plaza Nueva en estos días. Y, evidentemente, esta jornada debía existir como tal porque es lo que defendemos, la proyección del aparejador, del arquitecto técnico, como un agente polivalente, un agente arraigado en la obra, en la rehabilitación y en la construcción. Por lo tanto, el agente que debe abanderar la rehabilitación energética, la evolución, la sostenibilidad de este mundo de la construcción, entiendo y, como yo, pues seguro que todos los que están aquí en la sala y los que nos siguen a través de los canales de YouTube, pues tiene que ser un técnico así, un técnico polivalente. Yo estaba contándole a los compañeros que agradezco también que hayan venido y que ofrezcan ese apoyo al esfuerzo que ha hecho el Colegio de Aparejadores para estar aquí en Plaza Nueva. Y tenemos un nutrido número de colegiados que han venido a apoyarnos en este momento. Bueno, pues teníamos que hacer esta seña orientada a la sostenibilidad. Entonces, como estoy contando, el aparejador no solamente tiene ese conocimiento técnico, sino que, además, tiene la capacidad de difundir, de traducir estos conocimientos al usuario. Y por eso estamos también aquí. Hago mucha referencia al evento porque es nuestro interés. Nosotros y esta exposición en concreto, antes del caso práctico que hará mi amigo Fran, es muy divulgativa. Los compañeros del apartado técnico, el contenido profundo, pues se ha estado vaciando estos días aquí en la sala. Yo no vengo a hablar de fotovoltaica específicamente, porque aquí hay especialistas que nos apoyan como patrocinadores. No vengo a hablar de mejora de la envolvente ni de carpintería. Entiendo que de eso ya nos hemos nutrido. Lo que me interesa a mí es divulgar. Divulgar y llegar al propietario, llegar a esa persona que tiene un hogar y que no sabe que puede tener un hogar más confortable. Evidentemente, esta frase es lapidadora. El mejor ahorro es el kilovatio no consumido. Es evidente. Para ello, fijaros que pongo una serie de diapositivas y una línea de intervención. Nosotros somos, como técnicos de obra, somos especialistas en la envolvente. Sabemos resolver detalles constructivos. ¿Vale? Sabemos resolver una fachada. Sabemos que es un puente térmico o cómo resolverlo. Sabemos cómo funcionan las ganancias solares. Bueno, pues aquí intento reflejar toda esta información. ¿Vale? Somos capaces de obtener la información técnica, obtener la información que nos da la Administración, obtener las necesidades que tiene el propietario y dar soluciones. ¿Vale? Somos especialistas en dar soluciones. El propietario que te dice, bueno, es que tengo mucho frío en mi casa. Bueno, vamos a ver, vamos a sentarnos. Vamos a ver cómo es su casa, ¿no? O la factura es muy elevada. Bueno, es muy elevada dependiendo de qué. Es decir, yo necesito ser pragmático y analizar la situación para no dar soluciones al aire, sino dar soluciones reales, ¿no? Soluciones que a nosotros como técnicos nos van a respaldar y nos van a dar buena imagen. Cualquier cosa no vale para cualquier vivienda. Y ustedes lo sabéis, los técnicos que están aquí, todos los que estoy viviendo aquí, son conocedores y son muy responsables en ese aspecto. Las viviendas estamos viendo que no solamente son cobijos. Inicialmente era una cueva, pero ahora a la vivienda le pedimos mucho más y cada vez le pediremos más. Esta mañana, pues, hablaba Javier Ariza, ¿no?, en las líneas, ¿dónde va el futuro? Bueno, pues, señores, nosotros vamos a tener que llevar de la mano a las empresas y a los propietarios a ese futuro. Ya no solo porque sea obligatorio, sino porque es esencial para la sostenibilidad del planeta. Por lo tanto, la confortabilidad y, como os decía, la mejora de la envolvente, pues somos especialistas, ¿vale? Somos especialistas. Tenemos infinidad de soluciones para fachadas, infinidad de soluciones para vidrios. Tenemos aquí a unos compañeros, ¿no?, han expuesto, además, una carpintería con tres vidrios. Nos echamos las manos a la cabeza, uno, pues, es que tres vidrios, pues, a lo mejor dentro de dos años, pues, es lo que colocamos. Es que hasta hace nada ahora un vidrio nadie lo coloca. Y ahora dos, pues, mire, dos y seis milímetros de cámara. Bueno, pues, eso nos han puesto una cosita, ¿vale? Por lo tanto, este tipo de acciones divulgativas, como técnicos, nosotros hemos cogido esa bandera, hay que divulgarla en la sociedad. A mí no solamente me interesa que nosotros nos lo creamos, las empresas seguros se lo creen, pero si el propietario no se lo cree, ¿no hacemos esas soluciones? No hacemos esas soluciones, ¿vale? La única manera también de resolverlo es que el propietario vea rápidamente la amortización o vea rápidamente que su vivienda se ha mejorado. Yo pongo ejemplos de mi propia casa, ¿no? Yo he puesto una carpintería. Me podía haber comprado un Mercedes. Bueno, pues sí, me podía haber comprado un Mercedes, pero he puesto una carpintería buena. Ahora, mi casa, yo es que prácticamente no pongo el aire acondicionado. Y no solamente el euro gastado, es lo confortable que es mi vivienda, ¿no? Vienen los familiares, ¿tiene puesto el aire? No, no tengo puesto el aire. No, tengo unas ventanas que son herméticas, me he esmerado en colocar un buen trasdosado en la rehabilitación de mi vivienda y el resultado es este, una vivienda confortable que ahora con la pandemia, pues se ha demostrado que es un espacio para ser habitado, ¿no? Ahora hay mucha venta, mucha gente que se está trasladando de vivienda porque se ha dado cuenta que no tiene una vivienda confortable. Bueno, pues nosotros tenemos que coger esa bandera como técnicos, como aparejadores y seguir en la lucha de la divulgación y seguir convenciendo a nuestros clientes y al propietario en sí de que una nueva forma de construir es posible. Hay muchas soluciones constructivas, pero todos tenemos un móvil, esta frase me la habéis escuchado todos, todos tenemos un móvil y las viviendas han evolucionado muy poco respecto a lo que ha evolucionado la vida, ¿vale? Por lo tanto, bueno, gracias a Dios estas ventanas no las tenemos, pero bueno, habría que ver alguna visita de obra o alguna visita de rehabilitación que nos hemos encontrado, ¿vale? Las soluciones, yo no vengo aquí a hablar de soluciones, tenemos los compañeros que nos han explicado perfectamente y son especialistas en la materia. Bueno, el mundo del vidrio ha avanzado, no sé, la Torre Pelli aquí en Sevilla, bueno, tío, pues de vidrio, pero hay que analizar los vidrios que tiene puesto la Torre Pelli. Evidentemente el mensaje que hay que dar es que hay que acercar, hay que acercar esas soluciones, esas soluciones constructivas y me vaya a permitir el vulgarismo también al bolsillo, ¿no? Es decir, soluciones que el cliente no esté convencido y encima sean caras, sabemos que es muy difícil de que se lleven a cabo, ¿vale? Por lo tanto, insisto en el mensaje, yo tenía muy claro cuál iba a ser el mensaje de esta exposición y es divulgar en la mejora de la envolvente, pero también en la mejora de los sistemas. Si seguimos con la mejora de la envolvente, hablamos siempre de soluciones constructivas novedosas, bueno, y tradicionales. Hay cosas que funcionan, hay cosas que funcionan que hay que mantener, no hay que evolucionar o no hay que meter soluciones constructivas innovadoras por meterlas, ¿vale? Hay soluciones que existían desde hace mucho tiempo y han funcionado, ya sea por la inercia, ya sea por la transmitancia, ya sea por la cuestión que sea. Y después, si queréis, una vez tenemos esa envolvente, esos métodos tradicionales incorporados, tenéis que tener en cuenta que las viviendas en cada zona se adaptaban, no porque hubiera una zona climática específica, sino porque tradicionalmente las viviendas se hacían adaptándolas a la zona donde se implantaba esa vivienda. Que había piedra, pues las hacíamos de piedra. Que había ladrillo, pues las hacíamos ladrillos. En la globalización eso ha cambiado y nos han tenido que marcar zonas climáticas y exigencias por zonas climáticas y decirnos, mira, aquí, aunque esté en Sevilla, un cartón no vale como cerramiento. Porque hay épocas de la construcción que, si nos hubieran dejado colocar un cartón, hubiéramos puesto un cartón en la fachada, ¿vale? Por lo tanto, una vez tenemos esa parte de la envolvente resuelta, pues vamos a las instalaciones. Insisto, somos técnicos polivalentes. Aquí casi todos los técnicos que están como patrocinadores, si no todos, casi todos, son aparejadores, son arquitectos técnicos y saben de instalaciones, saben de fotovoltaicas. ¿Que hay que especializarse? Pues se especializa uno, ¿vale? Por lo tanto, instalaciones, pues también control, control de la electricidad, no solamente la climatización, incorporación aquí de nuevas tecnologías, ¿no? Detectores de CO2, aplicación de aerotermia, ¿no? Hay algunas palabras que yo entiendo que la mayoría no, pero que nos pueden sonar un poco raras, pero que son tecnologías que han venido para quedarse y no solamente eso, son tecnologías que siguen evolucionando y que se van a incorporar. Estamos teniendo edificios complejos, cada vez más complejos, ¿vale? Y es a lo que tendemos. Pero sigo insistiendo que nosotros somos técnicos polivalentes para dirigir esos procesos de reconstrucción y de rehabilitación. La sensación de confort también somos capaces de traducírsela a los propietarios, ¿no? Que es frío y que es calor. Fran, ¿qué es frío para ti? ¿Qué es calor? Pues depende, ¿no? Depende. ¿Y para ti, Almudena? ¿Qué es frío, qué es calor? Pues depende. Evidentemente, hay que irse a valores regularizados, ¿vale? Pero cada uno tenemos sensaciones de confort diferente. Bueno, pues hay un elemento básico, es decir, a lo mejor es meterme en un berenjenal, decir que en una oficina no puede ir uno en tiranta y otro con chaquetas, hay que medir también la vestimenta. ¿Es una barbaridad? Bueno, no sé, lo mismo dentro de nada. Hay una regulación. ¿Por qué? Bueno, pues si va en tiranta, ¿vale? Que puedo ir yo en tiranta, aunque no me favorece mucho, pues a lo mejor puedo tener frío. Y hay una persona como Fran, que tiene una chaqueta, porque lo obligan, además, en chaqueta y en camisa. Y, bueno, pues tiene calor, pues ya tenemos ahí el problema. Por lo tanto, a lo mejor hay otras señales, otros elementos en los cuales también tenemos que intervenir, ¿no? No nos quedemos en la etiqueta. De la etiqueta venimos hablando desde el año 2006. ¡Ojo! 2006-2007. Es importante, ¿vale? Pero hay que ser prácticos. Yo hice en su momento una estrategia, ¿no?, para intentar, como todos, ¿no? Yo trabajo también en la calle, para intentar procedimentar mi trabajo, ¿no? Bueno, voy a visitar al cliente y ¿qué hago? Le digo ya directamente lo que tiene que hacer. Eso, vamos, y esto me sirvió mucho, no está por aquí Sergio, pero mi experiencia con las viviendas sociales, ¿no?, que además Fran nos va a ayudar mucho en el apartado social, con el uso de esas viviendas. Hay que preguntarle a la gente cómo usa sus viviendas. Me he encontrado humedades en un salón y resulta que esas humedades se debían a que vivían en una vivienda doce personas, atendían en el salón y permanentemente ponían puchero porque eran lo que tenían para comer. Entonces, ¿ahí qué patología hay? ¿Qué técnico? Es el uso, ¿no? Es el uso. Bueno, pues es que no estamos usando la vivienda como se debe de usar. Y después sí habrá patología. Por lo tanto, yo os aconsejo que primero analicéis la forma y demos buenas prácticas, cómo usar la vivienda, ventilarla, utilizar la ventilación cruzada o intentar controlar la necesidad, energía, ¿no?, a través de la envolvente, la captación solar, echar las persianas. Antiguamente se cambiaban las cortinas de invierno a verano, ¿vale? Y no es porque tuvieran mucho dinero, sino porque las ventanas más... Las cortinas más gruesas para el invierno abrigaban más la envolvente del edificio, que las ventanas de aquello entonces no eran como las de hoy, que son tan herméticas. Bueno, a esa tradición no tenemos que irnos, pero hay otra tradición de uso o hay otra forma de usar las viviendas que es la correcta. Y las viviendas se diseñan para usarse de una manera. Y a los usuarios no les llega esa información. No les llega esa información. Yo tuve problemas con una fachada que no era domotizada, que en vez de persiana eran lamas orientables. Y en el primer mes, yo no sé las incidencias que hubo con las lamas orientables, de si uno abría, no abría, sabían abrir. Bueno, pues a lo mejor hay que explicarle cómo se abren y cómo se cierran esas lamas. Hay que hacer ese acercamiento. Damos por sentada muchas cosas que no son. Pequeños gestos, ¿no? Apaga la luz. Ahora que la luz está cara es permanente, ¿no? Bueno, pues estas cosas hay que controlarlas. Bueno, y usted gasta energía. ¿Por qué no? Yo es que dejo la oficina todo el día encendida por la noche por la imagen. Bueno, espérate, pues si vamos a hacerlo así, vamos a ver cuántas luces dejamos encendidas, si es necesaria dejarlas todas, si tenemos que llevar un control, si hacemos una temporización, ¿vale? No todo, no todo es obra o no todo es rehabilitación. La tecnología, insisto, bueno, es fácil. Bueno, ¿qué tiene usted? Pues yo tengo incandescente. Bueno, pues vaya usted cambiando ya a LED, porque además la tecnología se lo permite. A lo mejor dentro de seis años, sí, José Carlos, ahora voy a cambiar LED. Pero ahora no, ahora es el tiempo de ir al supermercado y comprar la LED y cambiarlo. Y es un ahorro inmediato, ¿vale? Insisto, los técnicos somos capaces de generar ese movimiento y somos capaces no solamente de dar ese consejo vinculado a la obra, vinculado a la edificación, sino también al uso de esa vivienda, ¿vale? Bueno, el uso de electrodomésticos quizá no, pero cada vez más hacemos análisis de redes para ver cuáles son los consumos. Bueno, insisto, Fran nos ha comentado hoy una cosa muy interesante, el análisis de esa factura. Bueno, ¿y dónde se me va a mí el dinero? ¿Se me va en climatización o se me va...? Es que eso hay que saberlo. En una empresa está claro, pero en una vivienda también, ¿vale? No, el otro día visitaba un cliente, bueno, voy a poner fotovoltaica. Bueno, vale, muy bien, pero vamos a ver primero los consumos que usted tiene. Vamos a intentar reducir esos consumos y ahora cuando ya esos consumos los tengamos bajos, incorporamos fotovoltaica, sentido común, ¿vale? Y el sentido común, ¿tengo que decir que lo tienen los aparejadores? No, ¿no? Por lo tanto, esa calificación a la cual ya está muy arraigada, algún propietario me estaba preguntando esta mañana, bueno, esa calificación todavía hay que seguir insistiendo en el asunto. Bueno, ¿eso para qué es, no? Seguimos con el modelo, bueno, eso si un coche consume más o menos, usted lo tiene claro, pues esto es igual. Si va a alquilar una vivienda y le doy la calificación, usted sepa que si es una E, pues tenga usted cuidado con la factura cuando le vaya a venir. Si es una B, bueno, pues sabe usted que la factura la va a tener más controlada, ¿vale? Por lo tanto, seguimos incorporando. Yo antes hablaba de climatización, ventilación, pero el desarrollo de las tecnologías es gigante, ¿no? Tenemos aquí fotovoltaica, que ayer decíamos en el programa de la SER, ¿no?, de Salomón. Bueno, claro, si tú acompañas, que es una tecnología asequible con que la legislación acompaña, el mercado la pone. Y ahora miramos hacia arriba, como decía ayer, ¿y cuántos proyectos entran de fotovoltaica? Pues muchísimos. Y más que tendrían que entrar de compañeros nuestros, ¿no? La adaptación a la vivienda, que ya no es una excusa ese, ¿no? Es que voy a poner un mamoteleto. No, no, señores, que ya se adapta al modelo, al diseño y otras tecnologías que, bueno, que yo entiendo que, sobre todo desde el punto de vista visual, tienen que mejorar. La biomasa, ¿os acordáis? Bueno, eso de la biomasa, ¿qué es? Bueno, está inventado, ¿no? Aquí se trata de utilizar residuos de la poda, se trata de utilizar otros residuos de la industria para generar valor de ese residuo, ¿vale? Generar valor de ese residuo. ¿Cómo? Como combustible. Bueno, hay mejores valores, pero me vale también. No se convierte en un residuo, sino que se convierte en energía. Insisto, de tecnología podríamos hablar mucho. Tenemos la suerte de haber generado una maqueta que nos permite enseñarle al ciudadano las bondades de las diferentes soluciones constructivas que incorporamos. Y, bueno, evidentemente ya el control, la domótica, ¿no? Tenemos que luchar. Hay ya compañeros, perdón, hay propietarios que ya exigen este producto, pero tenemos que seguir luchando por este control, ¿vale? Todavía es menor el número de viviendas que se entrega y edificios que se entregan con esas características, pero cada vez es más ese control. Con respecto a las tarifas, bueno, pues, señores, analicemos las situaciones, analicemos las empresas, el mercado está abierto, vamos a ver qué opciones nos permite. ¿Sabemos? Bueno, pues, sabemos de todo. Nosotros sabemos de todo, ¿vale? Sabemos analizar una factura, sabemos analizar consumo, sabemos hacer lecturas de redes, ¿vale? Eso no es un problema, ¿vale? Nosotros, como técnicos, insisto también mucho a los compañeros que tenemos que difundir que no es un elemento de broma, ¿no? Nosotros mismos hemos debatido mucho por los honorarios, ¿no? Como vale poco, bueno, señores, nosotros mismos tenemos que darle valor también a los documentos que realizamos, ¿vale? Entonces, incluso entre nosotros tenemos que dejar de entorpecernos y de hablar mal de algunos documentos. Es un documento que hay que realizar legalmente y lo hacemos técnico y lo respalda un técnico que así lo exige la ley. Por lo tanto, si yo tengo responsabilidad sobre ese documento, ese documento, como he puesto ahí, no es un juego de niños, es un documento importante. Y yo tengo encima de la mesa periciales que ya empiezan a demostrar que, ojo, con los certificados energéticos que se hacen. Por lo tanto, vamos a tomarnos en serio esta situación. Tenemos herramientas para el control. ¿El ruido? ¿Cuándo empezamos a hacer el control del ruido? Bueno, pues cuando empezó a haber mucha demanda lo metimos en el control. Antes de que me demande lo meto en el control. ¿Cuándo vamos a empezar a hacer esto, Frank? ¿Blogware door? ¿Cuándo vamos a meter termografía? ¿Cuándo nos demanden? Pues ahora lo que me estoy encontrando es eso. ¿Hay un problema? Venga, caballería, ahora hacemos blogware door, ahora hacemos termografía. ¡Oh, aquí está el fallo! ¡Oh, aquí por la ventana! ¡Aquí! Vamos a meterlo en la ejecución, en el control de ejecución. ¿Vale? Por lo tanto, esto lo tenemos súper controlado. ¿El coche eléctrico? Bueno, pues a nosotros preparar las viviendas para que también entiendo que el venir del ciudadano en la ciudad, cómo se transporta es parte también del desarrollo de las ciudades y, por lo tanto, también nos incumbe. Por lo tanto, también podemos informar sobre eso. Por último, pues yo quiero dejar también su tiempo a Frank, que tiene que explicar una cosa muy interesante. En la escuela, yo, algunos me escucháis, evidentemente hay algunas críticas, pero en la escuela también se desarrollan como punta de lanza muchos elementos que a mí en el futuro me han servido. Yo, desde el punto de vista social, yo empecé a trabajar en el año 2006 haciendo una encuesta para el Reino Unido para analizar cuáles eran las necesidades de los ciudadanos del Reino Unido, fundamentalmente porque si no tenían para pagar la factura se morían congelados. Por lo tanto, era fundamental de necesidad. Y hicimos una encuesta para intentar obtener una especie de calificación y obteníamos informaciones interesantes para detectar cuál era la necesidad de la vivienda de ese señor. ¿Por qué? Porque la rehabilitación de esa vivienda la hacía la Administración y quería hacer lo que necesitara esa vivienda. O bien pagaba la factura de ese señor. Y quería saber si le interesaba seguir pagando la factura o invertir la vivienda de ese señor. Por lo tanto, la universidad también tiene elementos que nos permiten evolucionar como técnicos. ¿Vale? Buenas prácticas. Bueno, aquí lo tenéis traducido en inglés, en algunos apartados. Pero lo que os decía es algo básico y esencial. ¿Vale? El fomentar las buenas prácticas de una edificación, el fomentar. Fijaros aquí lo que dicen. Un programa de educación escolar vinculado a la sostenibilidad. Yo tengo un proyecto y quiero hacerlo con la escuela y el colegio. Y es ir a los institutos como técnico sostenible a hablarle a los alumnos de los institutos. Señores, mira, somos aparejadores, hacemos esto y le hablamos de sostenibilidad. Sí, ¿por qué? Porque sabemos. ¿Vale? Y si encima vienen y son aparejadores, pues qué más orgullo, ¿no? Pero nosotros, además de ir a los institutos, tenemos que ir, como digo, al resto de ciudadanos. Y yo creo que la educación infantil es básica. Ahora, bueno, los niños estaban haciendo el recorrido para personas con discapacidad. Es una materia transversal. ¿Cuánto tiempo lleva siendo eso una materia transversal, la discapacidad o las personas con dificultad de movilidad? Bueno, pues es que a los niños hay que hacerle eso. ¿Y esto qué es, papá? ¿Esta rayita? Bueno, porque venga acompañado. Bueno, pero es que no tiene por qué venir acompañado. Tiene que poderse mover solo. Tiene que poder ser independiente. ¿Vale? Por lo tanto, nosotros ahí, como técnicos, como aparejadores, tenemos una labor importante de difusión y divulgación. ¿Vale? Este es el programa que contaba sobre buenas prácticas, programatricos, que hicimos para el Reino Unido, como veis ahí, no es broma, y esta es la encuesta. ¿Vale? Aquí analizábamos, le preguntábamos a los señores, en inglés, porque en español, por lo visto, no me entendían, que, bueno, como eran sus ventanas, eran buenas, malas, eran regulares y, como su cadera, evidentemente, había que adaptarlo, había que hacer esa traducción. Y detrás de esto había unos cálculos, que no era la calificación, pero sí me daba unas nociones básicas de cuál era la necesidad. ¿Vale? Bueno, yo era lo que tenía que contar. Yo voy a dejar que Fran continúe con la exposición. Insisto, estoy muy agradecido de que hayáis venido. Y a los compañeros, a los aparejadores y técnicos que estáis siguiendo la exposición y que estáis aquí, bueno, solamente os puedo decir que, bueno, que sigamos con esta labor de divulgación, que, bueno, que veis que funciona, que estamos aquí en Plaza Nueva, que nos están felicitando mucha gente. Y no hay que soltar la bandera y continuar con este camino. ¿Vale? Yo dejo ahora a Fran. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Mi nombre es Francisco Hidalgo. Soy aparejador. Y yo, más o menos, os voy a contar mi experiencia como tal, cómo me ha ido por la vida y exponer un pequeño caso práctico que me ha hecho cambiar y orientar parte de mi labor profesional y de asesoramiento. os voy a explicar. ¿Conocéis estas piezas? ¿Quién no ha jugado con ellas? Al menos los que tenemos unas cuantas canas, habremos hecho más de una construcción con ese tipo de piezas. Pues yo desde pequeñito jugaba con el Exim Castillos y lo que a mí me gustaba era construir, desmontar y volver a construir. Y me tiraba el tiempo así. Pasado el tiempo, y me hice más mayor, ya tenía una disyuntiva. ¿Qué prefería? ¿Construir o hacer los planos de esa construcción? Y yo tenía muy claro desde pequeño que lo que quería era construir. Y la única alternativa que tenía para poder construir como una salida profesional era aparejadores. O sea, yo lo tenía muy claro lo que quería ser desde pequeño. Y a partir de ahí, pues empecé mi labor profesional. He recorrido y he hecho muchísimas cosas. He estado haciendo temas de patologías de hormigón, rehabilitaciones particulares. Y a partir de la crisis del 2012, hubo un gran cambio y tuve que replantearme a dónde quería llegar. Me tuve que desformar de muchas cosas y volverme a formar en otras actividades que hasta la fecha para mí eran desconocidas. Todo eso supuso que una cosa es lo que tú planeas a lo largo de tu vida y otra cosa distinta es lo que te encuentras durante ese camino hasta llegar al objetivo que tú quieres llegar. En mi caso, he llegado a esto. E3, eficiencia energética de los edificios. E3, que nombre más chocante y demás, que hay muchas empresas que tienen esos nombres, pues resulta que el dominio de esta palabra no existe, no hay, lo tengo yo. E3, eficiencia y la eficiencia que es exactamente. ¿Qué podemos llamar que una cosa es eficiente? ¿Qué podemos pensar que es eficaz? O optimizar, ¿no? ¿Cómo podemos optimizar? ¿Con muchos recursos o con muchos medios o llegando a los objetivos? Si tenemos objetivos y tenemos pocos medios para hacerlo, estamos optimizando y llegando a la eficiencia y a la eficacia, ¿no? Pues eso es lo que yo pretendo con mi empresa. Mi empresa, realmente somos varios compañeros, somos multidisciplinares, hacemos muchísimas actividades, pero nuestro enfoque es poder ayudar a la sociedad y hacer mucho asesoramiento en temas de energía y de eficiencia energética. Lo que suele ocurrir con estos temas es que hay mucho desconocimiento. Entonces, la base de mi empresa son dos frases que a mí me tienen muy cogidas. Esta es la primera base de mi empresa. Medir no es opinar. Yo, para poder saber si hay confort en una vivienda, tengo que saber en qué condiciones se produce ese confort o disconfort. ¿Para ello qué necesito? Herramientas, termógrafos, herramientas que me permitan auscultar y ver dentro de las cámaras, termohigrómetros, láser, hidrómetros, medidores de CO2… Cuando yo puedo medir las cosas, ya sé desde dónde salgo para saber a dónde puedo llegar. Porque muchas veces la sensación de pensar que nuestra casa no es eficiente es una sensación más que una realidad. Y al contrario, puede ser que nuestra casa sea muy deficiente y no tengamos esa sensación. La única forma de poder saber hacia dónde vamos y cómo podemos llegar es, primero, preguntando y saber cómo se comporta esa vivienda. Si yo no tengo esos datos, me es imposible poder echar a andar en qué esa persona necesita una mejora. Porque, en definitiva, como ha comentado José Carlos, hay muchos medios, muchas instalaciones, tenemos mucha información al respecto, pero ¿todo vale? ¿Todo es necesario? ¿Son complementarios o no? Y ahí viene la segunda parte de mi discurso. No todo vale. Hay que buscar la eficiencia viendo las necesidades, la economía de la empresa, la economía de la familia, para saber qué se le puede aportar y a dónde puede llegar. Si no, no estamos haciendo nada. Y esa es una labor de asesoramiento que nosotros, como aparejadores, que conocemos muy bien la construcción y conocemos muy bien a las personas que viven en ellas, somos una herramienta para poder hacerlo lo mejor posible. En cuanto a lo que he comentado antes de la eficiencia y la eficacia, aquí tenéis el resultado de una regla de alcance de objetivos y el uso de los recursos. Cuantos menos recursos podamos utilizar para llegar a ese alcance, vamos a ser mucho más eficaces en lo que vayamos a conseguir. Y la única forma de conseguirlo es midiendo y, con esa medición que tengamos, poder hacer las actuaciones que se tengan que realizar. A partir de aquí, pues, os voy a comentar lo que me pasó hace, en el mes de septiembre del año pasado, salida la pandemia, en que yo realmente, desde mi empresa, que hacemos mucho asesoramiento técnico tanto a profesionales, otros compañeros, empresas y a otras empresas que se dedican al sector de insuflado de cámaras de aire o de cualquier otro tipo de actuación de construcción sostenible, me encontré que tenía que hacer asesoramiento a una familia. Yo esos asesoramientos normalmente siempre los cobro. O sea, cuando voy a visitar una vivienda yo no voy a vender nada. Yo lo que voy es a ver qué te pasa para ver en qué podemos mejorar. Y tiene un coste ese asesoramiento. Dependiendo del tipo de actividad que se pueda hacer, ese asesoramiento luego lo devengamos de la actuación que se vaya a realizar. Pues, fuimos a visitar a una señora que insistió muchísimo que necesitaba vernos porque se había enterado que había unas subvenciones, unas ayudas para hacer mejoras y que ella pasaba, tenía habitaciones que pasaba mucho frío y en verano pasaba muchísimo calor, pero no sabía cómo actuar sobre ellas. ¿Qué tenía que hacer? La visita que realicé, después de insistir, porque yo la tenía programada y la señora no hacía más que llamar para decir cuándo venía, que necesitaba saber lo que tenía que hacer para poder pedir esa subvención. Y me encontré con el siguiente dilema. Hice la visita, pero para hacer la visita previamente, le comenté a la señora que necesitaba saber cómo se iba a comportar esa vivienda ante una situación extrema. Como era invierno, le dije que pusiera un equipo de aire acondicionado de la habitación que tuviera más problemas en régimen de calefacción y yo haría la visita a las siete, a las ocho de la tarde y que el equipo lo pusiera a las cuatro de la tarde o a las cinco. La insistencia de la señora era si iba a tardar mucho y si durante la visita tendría que apagar el equipo o no. Yo no entendía por dónde iba esa pregunta. No entendía hasta que llegue a su vivienda, a su casa. La casa era muy sencilla, muebles muy antiguos, una persona de unos 60 años. Y lo que hice fue, evidentemente, como asesoramiento técnico en temas de eficiencia energética, fui a ver el problema única y exclusivamente. Durante la visita ya desarrollamos esa asertividad que tenemos los aparejadores en preguntar para saber cuáles son tus necesidades, saber hacia dónde vas y encaminar un poquito el problema que tenía, ¿no? Pues resulta que durante esta entrevista informal, la señora lo que me comentó es que tenía que apagar el equipo porque no era capaz de poder pagar la electricidad que tenía que pagar de ese equipo. Que prefería pasar frío porque cuando ponía un calentador sabía que tenía que apagarlo porque no era capaz de poder pagar esa luz que le iba a venir. Lo más sangrante de todo es que esta señora tenía el bono social. Pero la calle es como es. Fue a un centro comercial y un comercial bien vestido, vivaracho, le dijo a usted, señora, tengo la posibilidad de que tenga usted una factura mucho mejor, va a pagar usted menos y demás, y va a tener un descuento adicional y demás. Le pasaron del bono social al mercado libre. Esa señora estaba pagando 180 euros de luz a los dos meses teniendo el bono social. Cuando yo vi eso, vi que hay cosas que no estaban funcionando bien, que nosotros como asesores, técnicos y aparejadores deberíamos actuar en otra línea, no solamente en ver la eficiencia y el confort de la construcción, sino ver que sabiendo lo que le estaba pasando a esta señora, por ejemplo, ¿cuántos de vosotros sabéis qué tipo de tarifa de luz tenéis en casa? Una mano, solamente he visto levantada una mano. O sea, ¿el resto no tenéis ni idea de cómo tenéis contratada la luz? No oigo nada. Nadie lo sabe, ¿no? Pues ahí hay una gran labor que hacer. Y nosotros yo creo que somos capaces de poderla desarrollar. Y es una labor paralela a todas las actuaciones que nosotros realizamos, sin ningún tipo de distinción. Evidentemente, en esta visita pude comprobar con la cámara termográfica el problema que tenía esta señora. Y tenía unas grandes fugas térmicas a través de la cubierta. Y había posibilidades de poderlo arreglar. Pero pensando en todo lo que me había ya contado ella, yo no le podía decir, vamos a hacer un tipo de actuación que tú, económicamente, no podrías asumir tampoco. Porque si no era capaz de pagar los 180 euros de la luz que le había venido, ¿cómo le iba a pedir yo te voy a presentar un presupuesto con una actuación fetén y que no vas a tener ese problema más? Hay que buscar esa compensación y esa labor la tenemos que hacer nosotros con las personas. No solamente somos generadores de ideas o generadores de acciones que sean muy positivas, sino también que tenemos que ver a la persona que va dirigida. Y nosotros somos, yo creo, muy capaces de llegar a esa actuación. ¿Qué ocurrió? Le hice la visita, no cobré ese asesoramiento que le pedí, le cambié la tarifa que le habían puesto, que era sangrante, para que volviera al bono social y le pudimos, de forma gratuita, le hice la memoria técnica necesaria para hacer la actuación más decente que podría ella llevar a cabo. Y eso lo vemos nosotros día a día en la calle. Lo que me faltaba era saber si eso se podía desarrollar de alguna forma y si de alguna forma a través de la empresa podía hacerlo. Al final conseguí y encontré un aliado que es la Asociación de Ciencias Ambientales, porque están muy encaminados a, digamos, a ver realmente lo que yo estuve viendo en esa casa. No solamente estuve viendo el tema de la pobreza energética, sino también estuve viendo otro gran problema. La pandemia ha traído una gran brecha digital, muchísimo más acuciante y más grande de lo que nos podemos pensar. Hay gente que no tiene medios para poder pedir subvenciones, ayudas y demás porque no tiene los medios suficientes, ni firma digital, ni acceso a internet que le permitan llegar a la petición ante las Administraciones públicas. ¿Cómo se decía antes? Pues yo me presentaba al ayuntamiento y hablaba con la persona encargada de asuntos sociales y me podía arreglar o al menos encauzar a donde podía llegar. Pero con la pandemia estas personas no pueden ir a ningún sitio, estamos todos encerrados. O sea, se vieron totalmente aislados ante la posibilidad de poder llegar a hacer una petición como fuera un bono social, única y exclusivamente. Aquí tienes la definición de lo que es la pobreza energética. Voy a leer la que pone el EMP. La pobreza energética es la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía. Están los dos parámetros, el consumo y la demanda. Nosotros podemos actuar como profesionales en todo el tema de consumo, mejorando la envolvente, mejorando los sistemas y haciendo pequeñas actuaciones que permitan que esa vivienda sea confortable. Pero la parte de la demanda en el sentido de lo que todo el mundo entiende, cuando me toca en el bolsillo, ese está muy descuidado. Todos pagamos la factura de electricidad todos los meses y no te preguntas muchas veces qué es lo que estoy pagando. Y tenemos las herramientas suficientes informáticas que nos permitan analizarlo, lo que pasa es que somos vagos. Tú pagas igual que pagas el recibo del agua y sabes que te va a llegar cada mes el recibo y, sabiendo que tienes en la cuenta, lo pagas. A raíz de esta simbiosis con ACA, resulta que me fui enterando de más temas. Hay una serie de indicadores de la pobreza energética en España. Se realizan a nivel nacional y a nivel internacional. Aquí tenéis una serie de datos que se analizan para ver la pobreza energética. El primero de ellos, el porcentaje de población que se declara incapaz de mantener la vivienda a una temperatura adecuada. Es un análisis. ¿Cuántas personas no pueden calentar o refrigerar su vivienda porque no está adecuada la construcción para poder ser confortable? Toda la energía que utilizan para calentar o refrigerar se pierde. El segundo punto, el porcentaje de población que declara retrasos en el pago de recibos. Parece una tontería, pero hay mucha gente que no tiene domiciliados los recibos energéticos, sino que tienen que ir cada mes al banco, cada dos meses, a hacer el pago de los recibos. ¿Qué ocurre? Que cuando no puedo, pues lo dejo pasar un poquito y pasa un mes. Sé que tengo que pagarlo. Pueden pasar dos meses, pero lo que intenta la gente es intentarlo pagar. Pues es un indicador que ahora lo vamos a ver y es muy interesante. El tercer punto, gastos desproporcionados. Esto se refiere a lo que muchas familias el gasto de la energía, respecto a la media o la mediana que podemos tener de gasto nosotros, la supera dos veces. Pero ese gasto de la energía es por ineficiencia de la construcción y también por desidia o falta de información de si puedo yo contratar cosas distintas a las que me están ofreciendo en el mercado. Y el último punto es la pobreza energética escondida. Y este es muy grave. ¿Os acordáis cuando el año pasado una señora en Tarragona murió calcinada porque puso un brasero, porque no podía poner un calentador? ¿Esa casa era eficiente? Evidentemente no lo era. Este tipo de pobreza está aumentando mucho en España y está aumentando a raíz de todo lo que estamos pasando con esta crisis del COVID. De todos estos datos, de los indicadores, moviendo todos esos indicadores y viendo qué vulnerabilidad existe en ese tema, resulta que hay casi 900.000 personas en España en vulnerabilidad extrema. O sea, que los cuatro parámetros que hemos estado comentando están en el extremo peor de todos. Estos son los análisis de España. Ahí tenéis los peores, Castilla-La Mancha, Andalucía y Murcia. Los que están mejor en España son Aragón, Castilla-León y País Vasco. Analizando estos cuatro puntos que hemos comentado anteriormente. Si nos vamos a Andalucía, respecto a la media, estamos viendo que superamos todos. ¿Y en qué cantidad? Pues tenemos aquí que, por temas de temperatura, son 990.000 personas. Por temas de que están pagando energía dos veces más arriba de la mediana de pago en España, un millón 400.000 personas. Aquí en Andalucía, ¿cuántos millones somos? Ocho. Un millón 500.000 personas están pagando luz más de lo que deberían de pagar en otras condiciones. A raíz de todo esto que he estado comentando, en E3 Eficiencia lo que hicimos fue…, nos hemos convertido en esto, en un PICE, en un punto de información del consumidor energético. La idea de ello es a las personas vulnerables poderlas ayudar. Es una especie de ONG al uso. Pero con ello lo que pretendemos es hacer una ayuda a la sociedad. Evidentemente, esto que os he comentado, que no voy a explicar lo que es una tarifa eléctrica, esto daría para hablar muchísimo. Ni decir que es el mercado libre ni que es el mercado regulado. Que ya os aviso, si los que no sabéis de qué estoy hablando y sabéis que tenéis que pagar la luz, mirad solamente en vuestras tarifas. Si vuestra tarifa tiene un contrato PVPC, la tarifa que no tenga ese tipo de contrato estáis en el mercado libre. Os voy a poner un ejemplo más didáctico a ello. Imaginaros que yo soy un agricultor y me dedico a cultivar manzanas, manzanas golden. Todas son iguales. Considerar la manzana como si fuera la energía que yo genero. Pero por no vender yo la manzana directamente al mercado, en mi casa le digo a mi hijo que ponga un puestecito y que en la puerta de casa la manzana que yo recojo, que tiene un coste y vale un euro, la vendemos a 1,25. Bueno, me viene una gran superficie y me compra 500 unidades de manzana y esa gran superficie la vende dos unidades de manzana, te las envuelvo en un papel celofán, le doy una piruleta a tu niño y te doy dos besos en la boca. Y la vende a tres euros. Y en otra superficie te dicen, te hago un dos por tres. Tú me compras dos y yo te regalo tres, o sea, tú tienes tres y te la vendo a cinco euros. ¿Dónde compraríais vosotros la manzana? ¿Dónde la compraríais? A la más barata, ¿no? Si todas las manzanas son iguales. No hay ninguna manzana que sepa mejor que otra, si estamos vendiendo lo mismo. Pues esa es la diferencia entre el mercado regulado y el mercado libre. El mercado regulado sería el puestecito que yo he puesto al lado de mi casa y el mercado libre son todos los puestos donde se están vendiendo esas manzanas que todo el mundo puede ir a comprar cuando quiera. No sé si ha quedado claro por dónde van los tiros. Quiero decir con ello que todo este tipo de actividad nosotros la podemos desarrollar con nuestros clientes. Podemos mejorarle las facturas energéticas sabiendo y teniendo las herramientas suficientes y las herramientas son libres y están en el mercado, las podemos coger en cualquier momento, están en las páginas web. Podemos analizar esas facturas y mejorarlas. A nivel de negocio, evidentemente, pues, por ejemplo, imaginaros un ayuntamiento que está pagando las facturas energéticas de unas familias que no las pueden pagar y lo está haciendo mensualmente. Y lo está haciendo la asistente social. La asistente social lo único que está haciendo es intentando ponerle el bono social, pero no hace ningún análisis de ningún tipo. Si nosotros pudiéramos asesorar a ese ayuntamiento y decirle que el dinero que está disponiendo para hacer esas ayudas pueda ayudar en vez de a cinco familias a ayudar a siete y pagar mi trabajo, ¿de dónde está saliendo ese dinero que nosotros estamos utilizando para nuestro trabajo? De la eficacia, de la eficiencia. Yo creo que con esto más o menos es daros una pincelada de cosas que se pueden hacer y, si queréis más información, ya lo iremos viendo. Ya sabéis dónde estoy. Y, por último, como aparejadores, y con esta imagen que quiero despedir, yo creo que nosotros somos, en los procesos de construcción, una gran herramienta. Los aparejadores nos tendríamos que considerar como aparejadores de cabecera para muchas familias. No los hay. Y yo creo que es una labor que podríamos realizar perfectamente. Y con esto y un bizcocho os digo mañana hasta las ocho. Gracias. Gracias.